Hola, muy buenas a todos, soy Chiqui Marín y hoy vamos a hacer un recorrido por las series de Meynel. Como veis, hoy estoy bien rodeado por las diferentes series de platos de Meynel. Quiero daros unos pequeños apuntes de cada una de ellas para que tengáis bien claro dónde empezamos y hasta dónde podemos llegar. Aleación MS-63, la serie HCS, los Headliner, famosas series de Meynel que nos han acompañado durante décadas a los estudiantes, a las escuelas. Esta serie de platos que utilizamos en nuestro primer set, pero que puede utilizarse también más adelante. Un poquito más adelante tenemos las HCS Bronce, Aleación B8, hechos en Alemania, igual que los HCS, y por un proceso automatizado de máquinas. Una serie muy completa en la que tenemos absolutamente de todo, a pesar de que son económicamente muy accesibles, tenemos campanas, stacks, chinas, chinas con agujeros, caras con agujeros, por supuesto que hi-hats, crashes, rides, de todo. Siguiente paso, la serie Classics Custom, que la forman tres subseries. Classics Custom, en acabado brillante, Classic Custom Dark, como podéis ver aquí a nuestro amiguito, y Classic Custom Extreme Metal. También en la aleación B8, hechos en Alemania, y con diferentes colores, no solo en el acabado, sino en lo sonoro. Cambiamos de lado. Pure Alloy y Pure Alloy Custom. Un plato de diseño típicamente europeo, hecho en Alemania, en esta ocasión en la aleación B20, pero no nos queremos cerrar puertas y no descartamos en un futuro sacar platos en otras aleaciones si el requerimiento sonoro lo necesita. Platos hechos a máquina, en Alemania, y explosivos y poderosos. Baisans, la joya de la corona. Platos hechos 100% de manera artesanal en Turquía. A partir de una galleta de bronce de aleación B20, en nuestra propia fábrica turca de platos, donde fabricamos nuestras siete subseries. Baisans tradicional, Baisans brillante, Baisans jazz, Baisans extra dry, Baisans dark, Baisans vintage, y los Baisans fondue reserve, que fabrican los artesanos más experimentados de nuestra fábrica. Años y años y años construyendo platos y que se dedican exclusivamente a hacer nuestros fondue reserve. Y he querido dejar para el final nuestra serie Generation X. Los he dejado para el final porque son platos absolutamente diferentes. Tenemos incluso platos de diferentes aleaciones con acabados muy raros. Vosotros conocéis nuestros China Crash, tenemos el Trash Hat de Benny Greb, tenemos Charles de Diez, que desarrollamos junto a Marco Miniman, cosas que hemos desarrollado con Thomas Lang, con mucha gente. Nuestra serie Generation X. Creo que con este vídeo dejo bastante explicado cuáles son cada una de las familias Meinel y por qué las hemos diseñado. Muchas gracias. Recordad suscribiros aquí abajo a la izquierda y dadle a la campanita. Y si tenéis alguna pregunta, dejadla en comentarios que pasaremos y la responderemos personalmente. ¡Nos vemos!